El reto y creo que lo hemos logrado, mira, justamente, ya tenemos todo este cúmulo de documentos, ya los periodistas aperturamos, peleamos, desclasificamos, incluso nos pusieron costos, por ejemplo, acá para la gente que no sepa, pues estos documentos que justamente muchas veces son casos políticos muy importantes y de relevancia, pues tienen un costo, ¿no? Ya pasaste todo el proceso en que te echaste a las autoridades encima, ahora te dicen un millón de pesos por ese archivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desclasificación del expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio como ejemplo, ahora, ¿cómo lo llevamos a la gente? ¿Cómo hacemos que se interese? Bueno, pues justamente ese es el reto y creo que todas estas nuevas plataformas digitales dentro de la comunicación nos están brindando, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho, hemos llevado, por ejemplo, al tema del podcast, ya tenemos varios podcasts donde hemos llevado estos documentos, porque no solo es el documento, sino que a raíz de él, pues empezamos a buscar a ese policía de hace 40 años, a esa gente, Y empezamos a construir realmente un storytelling muy interesante con esta documentación que deja de ser aburrida y se convierte, pues, en piezas y en muchos momentos también se está convirtiendo en documental. Creo que una cosa que los periodistas también estamos incursionando a través de nuestras historias y de estos temas, pues ese es el tema documental, ¿no? Muchos de nosotros ya estamos trabajando como investigadores, llevando estas investigaciones, estos archivos, pues a la pantalla grande, ¿no? Estamos en varios documentales, que es un tema que también se está abriendo y que es muy interesante para los periodistas y para los comunicólogos. Así que creo que se está masificando, pero a niveles que yo creo que nunca esperamos, ¿no? Pensábamos que el periódico en su momento era la mejor vía para hacer masivo nuestro contenido y nuestra investigación, pero nos quedamos cortos y vamos para allá. Claro, y tienes toda la razón y has puesto sobre la mesa un dato muy interesante y que quizá Gustavo nos puede dar un poco a entender desde tu formación también como psicólogo, pero justo esto que mencionaba Laura de cómo los periodistas han aprovechado todas las diferentes plataformas, incluido, voy a mencionar una, Netflix, donde algunos de ustedes, pues, precisamente han desarrollado estas historias por entregas en esta plataforma, tratando, por supuesto, de llegar a más audiencias, pero también de contar de una manera distinta.